Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a Los Deportes. En Noticias Locales hablemos de los buenos resultados de la Corporación Deportiva Zona Páramo en el pasado fin de semana, donde tuvieron representación en el certamen deportivo que organizó el Jumbo Acosta en el municipio de La Ceja. Una buena cosecha de medallas consiguieron los niños y niñas que representan la Corporación Deportiva Zona Páramo de Sonson en evento de patinaje realizado en el municipio de La Ceja. Hola, muy buenas tardes. Le podemos decir que tuvimos un muy buen balance, muy positivo, muy buena participación, buena acogida y muy buenos resultados. Le podemos contar que sí, trajimos muy buena medallería desde cuarto, tercer puesto y primero y segundo puesto con los niños, en masculino y en femenino. Esta participación y fogueo se suma a la experiencia de cara a la participación en próximas competencias. Experiencias maravillosas. Tuvimos la oportunidad de que los niños interactuaran con la pista, se dieran cuenta y conocieran cómo es el manejo de ella. Se vienen cosas muy positivas, mucho por trabajar y mucho por manejar, por mejorar, pero nos damos cuenta que vamos por un buen camino, que aún sin los recursos necesarios estamos trabajando positivamente por la comunidad de Sonson, por estos niños que se lo merecen. Próximamente se vienen juegos escolares, ¿cuál es la idea? La idea es trabajar con los niños para ser eliminatorias entre ellos mismos y sacar de ahí los que tengan mejores resultados para participar en los juegos escolares.